Vamos a hacer un cevichito de camarón cocido en agua, ahora no, no va a ser curtido con limón, va a ser un cevichito de camarón Vamos a poner un litro y medio de agua, le vamos a echar media cebolla, tres dientitos de ajo y una varita de apio Eso es porque vamos a ocupar un poquito de juguito de este escaldito, para hacer el cevichito ese Y le van a poner una cucharadita de sal Ok, ahorita vamos a continuar, vamos a ir pelando los camarones Vamos a echar los camarones, si acaso tres, cuatro minutos van a durarnos, ya saben, cuatro minutos máximo Cuatro minutos lo sacan, lo pueden echar con cáscara mi gente, si quieren no es mucha la diferencia Donde si hay diferencia en el sabor es cuando lo echas con tu cabeza, ahí si no les digo nada Pero entre la cáscara y el camarón no hay tanta, sinceramente no hay, esto es a mi manera, no cada quien, a mi estilo Un minuto mi gente, apagamos la estufa y lo sacamos Y lo vamos a poner a que se enfríen aquí, que se escurran y se enfríen Ok Bien escurridito y se enfríen, ahí lo pueden poner un ratito en el abanico y ya después lo pasan al refri Un ratito nomás No lo van a meter caliente porque luego los refrigeradores se descomponen O tardan más en En helar Mientras se fría el caldo y se frían los camarones y todo, picamos media cebolla blanca y media morada Le vamos a echar tres limones para quitarle lo fuerte a esa cebolla Ya les he dicho, no, si les gusta bien fuerte Adelante, así déjensela, pero si no les gusta se lo pueden quitar con tres limoncitos nomás le van a echar ahí Que ahorita seguimos, eh, para seguir les diciendo Ya podemos pasar a licuarnos para no quemarnos, vamos a echar todo lo que le sacamos Y lo vamos a licuar con unas dos tacitas de De agua del caldo del caparón Unas dos, tres Lo licuamos y luego lo vamos a colar y es todo y ya lo vamos a echar con el clamato Para que no se le vaya todo el gabajo este, bien coladito Y ahorita lo vamos a colar con las salsas de tu preferencia ese caldito Aquí lo vamos a picar, aquí es donde deja de ser coctel, ya no es coctel porque lo vamos a picar Ahí lo pican ustedes en tres, en tres partes o en dos o como ustedes les gusten, sea más chiquito, más chiquito Tres limones, al caldito, ¿no? Tres limones Ahorita se los exprimo para no se hacerla tan larga Le van a echar salsa a su preferencia, en este caso cuichol Siete mares La capitán Un poquito de juguito Maggi Y la cápsula Bien mi gente, y lo vamos a revolver bien Le vamos a echar Una poquita de pimienta y lo vamos a incrementar en el caldito En el ceviche, perdón Lo vamos a agitar bien Lo vamos a, a que se disuelva todo bien ahí El tomate, el pepino El cilantro Lo vamos a incrementar todo ahí Lo vamos a revolver Todo, todo bien revuelto Y después le vamos a echar el caldito que hicimos Y el clamato Ese es un cevichito Ahorita se los pongo en el platito, para la fotito Miren, es una delicia esto mi gente Esto es a la pelique, gracias por seguirnos Por compartir, por todo, aquí andamos ¡Gracias! ¡Gracias!